Creo que más allá de lo que aprendí del voluntariado, creo que aprendí mucho de las personas con las que estuve, el ver el mundo de manera diferente respecto a lo que ellos nos contaban. Mi nombre es María Aguirre López, tengo 19 años y estudio fisioterapia. Yo me fui a Islandia, hice un voluntariado ambiental y escogí ambiental precisamente porque es como algo en lo que ya tengo conocimiento, ya tengo trayectoria. Y para mí es muy importante porque siento que en nuestra vida cotidiana desgastamos mucho los medios naturales y es muy difícil que se regeneren. Y también siento que es un tema que dejamos mucho de lado o que pensamos que no nos corresponde. Que decimos no es que, pues si a mí no me afecta directamente, no tengo por qué hacerlo. Entonces yo quería aprender y ver cómo es que se lleva este tema en otro país que pues tiene como mucho conocimiento y muy buen avance en este tema. Generalmente nos despertábamos como a las 8.20, 8.30 para estar desayunando algo antes de las 9.00. Aproximadamente a las 9.15 salíamos de la casa, la primera vez que salimos a hacer voluntariado fue ir a limpiar una playa, también llegamos a ir a una granja a cultivar papas, fuimos a un bosque a limpiar un camino, a abrirlo, también juntábamos semillas para plantar y como hacer que creciéramos un bosque y esas eran como las actividades que hacíamos. Yo siento que para los que no saben cómo empezar, muchas veces nos olvidamos de que los áreas humanos nos movemos por masas, entonces con una persona que haga algo, otro más lo va a seguir y con que esos dos hagan algo, otro más los va a seguir y así nos generamos los grupos.